Lamentablemente nos hemos enterado por los medios de comunicación a través de una noticia que sale en los medios de un pedido de tierra o que se están por conseguir tierras para el famoso parque industrial. Un tema que la CGT lo viene planteando desde la primera reunión de mesa productiva. Vino planteando fuertemente un orden de prioridades, que la mesa tenía que establecer un orden de prioridades y en ese orden de prioridades nosotros poníamos el parque industrial. Se realizaron varias reuniones de mesa productiva donde se trató este tema, pero no de esta forma como salen los medios. Esto a nosotros nos llamó poderosamente la atención de la forma que nos enteramos a través de los medios y por parte de un privado. No digo que esté mal, lo que digo es que nos llama poderosamente la atención porque en realidad ese tipo de cuestiones, ese tipo de cosas, hay que tratarla dentro de la mesa productiva. Por eso la CGT se reunió y decidió como parte de la mesa productiva a convocar una reunión para informarnos de qué se trata. Ahí también son aparentemente tierras, aparentemente no, son tierras que se irían a conseguir a través del AVE. Sabemos que el AVE tiene algunas cuestiones que está siendo bastante cuestionada en algún aspecto, entonces nosotros queremos interiorizarnos de cuál es el lugar bien, cómo es la cesión de las tierras, para qué se van a usar, qué servicios tienen las tierras y obviamente esto va de la mano del código de zonificación que fue también otro de los temas que la CGT planteó que había que trabajar en este sentido del desarrollo del distrito. Celebramos, por un lado, hablar de tierras para un parque industrial. El tema es que nosotros queremos desarrollar este tema porque tenemos algunas opiniones distintas al respecto, pero también queremos preservar la institucionalidad. Creo que la mesa productiva ha trabajado muy bien en los últimos años, no hablo de los últimos cuatro años, hablo de varios años, viene trabajando muy bien y se han logrado muy buenas cosas para Punta Alta que poco trascendieron. Creo que hasta en ese sentido hay algunas cuestiones que la mesa productiva ha trabajado muy bien y no trascendió tanto en Punta Alta. Lo que pasa es que se dejó mucho tiempo de hacer reuniones y se volvió a activar casi por esta cuestión de la emergencia laboral y por lo que ocurrió a través de la autonomía, a todo lo que se generó a través de la autonomía de Puerto Rosales. Sí, por eso nosotros también lo planteamos esto de un orden de prioridad y un seguimiento a las reuniones. No puede ser que nos activemos cuando hay alguna cuestión. Entonces creo que tenemos que tener una sesión permanente. El presidente creo que tiene que convocarla con una periodicidad para poder llevar esto que decimos en el orden de prioridad, para llevar una agenda. Nosotros también le pedimos que hagamos una agenda. Bueno, esto fue lo que pedimos en la última reunión. ¿No tuvieron respuesta ustedes? El presidente de la mesa productiva es el concejal, hoy candidato a intendente, Daniel Medina. Claro, por eso nosotros queremos enterarnos en el mismo lugar donde planteamos. Creo que ese es el escenario, ¿no? En el Consejo de Elevante, la mesa productiva, donde se tienen que debatir estas cuestiones para darle institucionalidad. Ahí estamos sentados en muchos actores. Nosotros pedimos en la última reunión también que se sumen actores que entendíamos que tenían que estar para poder desarrollar los temas que tienen que ser cuestiones de Estado. Y veníamos hablando de esto también y siempre lo decimos. Hay cosas que son cuestiones de Estado. Y el parque industrial es una cuestión de Estado. Por lo tanto, bienvenido sea que alguien haya gestionado y que eso prospere un parque industrial. Ahora, el que lo tiene que confirmar primero es el Estado. El que tiene que informarnos es el Estado, a través de la mesa productiva. Yo creo que esto no es nada alocado. Creo que es lo que tenemos que cuidar en primera instancia. Y bueno, por eso hemos llegado a la conclusión de pedirle una reunión para interiorizarnos de qué estamos hablando, cómo es el tema, cómo se consiguió, cómo va a ser, cómo va a ser a futuro, cuándo, los tiempos, porque también la mesa productiva, cuando nosotros pedíamos la agenda, pedíamos que trabajemos, pedíamos el orden de prioridades, también en la mesa productiva se habló que algo yo no comparto, pero bueno, está bien, estaba dentro de la regla del juego, se vino un año electoral y las reuniones de la mesa productiva van a ser difíciles. Y justo en un año electoral, donde no hay trabajo en la mesa productiva, aparece esto de las tierras. Bueno, nos llama poderosamente la atención y como que somos muy cuidadosos de la institucionalidad, queremos convocar, queremos no, de hecho hemos convocado, pedimos una reunión para que en esa mesa se hable de este tema y poder ilustrarnos de qué significa. ¿Tuvieron respuesta desde que ustedes ingresaron esta comunicación al Consejo Liberante o hablar directamente con quien preside justamente la mesa productiva? No, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros la nota la dirigimos al presidente del Consejo Liberante para que informe al presidente de la mesa para que convoque a la reunión, pero hasta ahora no tenemos noticias. Cuando usted habla de que el anuncio salió de la mano de un privado, digamos que el anuncio sale a través de un comunicado de UCIAPA y UCIAPA también es parte de la mesa productiva. Sí, sí, se puede mirar de esa manera, pero también estamos anunciando un parque industrial, la gestión a través de unas tierras, y me parece que el ámbito era la mesa productiva porque ahí se instaló el tema, ahí se instala el tema de un parque industrial. Y cuando en la mesa productiva se instala el tema de un parque industrial, también el gobierno local ha dado algunas respuestas de que ese trámite estaba mal iniciado en su momento y que no se iban a conseguir las tierras, que teníamos que arrancar con las gestiones de nuevo. Bueno, queremos informarnos de qué pasó, no por los medios, queremos informarnos, creo que donde corresponde.